A las carreras, un podcast de RCN Radio con Laura Hoyos y Jorge Luis Balaguera. A las carreras, un podcast de RCN Radio hecho por y para corredores. Hecho por arroba la Cata Hoyos y arroba George Balaguera. Amiga Roner, hola. Amigo Roner, hola. Laura Catalina Hoyos, bienvenida a las carreras, ¿cómo va todo? Bala, todo muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, bien, sigo entrenando. Poco a poco se van viendo resultados, ¿sabes? Por ejemplo, ya estoy corriendo 10K a un pace de 5.58. Bueno, muy bien. Súper. Oye, pero hagamos un paréntesis, porque hay mucha gente que está intrigada con la aplicación para hacer abdominales de la que nos hablaste en el episodio pasado, para que por favor, en este, nos recuerdes para empezar a aplicarla y hacer todo el ejercicio completo, ¿no? Se llama Six Pack. Ah, bueno. Six de seis. Sí. Six Pack. Ahora, les soy honesto, la aplicación tiene seis días gratuitos y otros días, pues si uno quiere, paga. Pero uno hace una trampita y se devuelve y hace el del día uno, entonces le da una guía de esos días. Sí. Pues no todas las apps son gratuitas, pero por ejemplo, también, aparte de esas de Six Pack, Adidas Training también tiene, yo la tengo descargada, mucha gente que corrió la media maratón de Bogotá el año pasado, tuvo acceso a la semana. Sí, es correcto. Y hay un plan que se llama Marca Apps en seis semanas, por ejemplo, y aparecen videos, aparece todo. Ahora, como toda aplicación y en la vida no todo es gratis, entonces hay que ir buscando, pero sé que también Adidas y otras aplicaciones lo tienen. Esa Six Pack fue porque me la recomendó la persona que me estaba guiando en el entrenamiento y bueno, también, hablando de eso y hablando de la aplicación, nos escribió o me escribió Juan Pablo Pardo, Juan Pablo Pardo es oyente de las carreras, oiga, ¿cuál es la app? Ahí le mandé el pantallazo, dice, gracias, por cierto, el podcast es un hit, me ha servido montones. Gran fichaje el de Cataboyos. ¡Bien! ¡Qué chévere! Sí, no, 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 un abrazo de verdad, la acogida, los mensajes de toda la gente que escuchan este podcast, son muy bonitos, así que muchas gracias. Es que es muy valioso, sobre todo porque pasa algo. Tanto Laura como yo hemos hecho radio y hacemos radio convencional. Ustedes saben que el podcast es muy diferente a la radio, aunque tendrían los mismos principios, pero uno en radio recibe mucho más fácil el comentario de un oyente. En podcast, cada vez que llega un comentario es como... ¡Gracias! Sí, porque es encontrar esa retroalimentación de parte de ustedes y aquí estamos intentando guiarlos por lo que parecemos o creemos que debe ir, pero ya lo saben, preguntas, sugerencias, inquietudes, oiga, hablen de tal tema. Oiga, sería bueno. Hay un tema pendiente, Laura, y voy a comprometerme al aire. Nos lo dijo un oyente cuando volvimos, el correr en familia. Así es, importantísimo. Correr para los niños, vamos a buscar un experto que nos hable. Cuando los padres quieren correr con sus hijos, ya de 6, 7, 10 años, 12 años, ¿cómo es? ¿A qué pace deben ir? ¿Cómo deben integrarlos para correr en familia? Queremos contarles que las carreras se viste... ¿Se viste de qué? De... Es que... Uno podría decir que no es de récord, pero sí se puede vestir de justa olímpica. Sí. Sí, porque es que llevamos buscándolo desde la pasada maratón, no es fácil. No, después de eso no es fácil. Porque obviamente todo el mundo habló con él y quería sus tiempos y qué pasó, y el entrenamiento, y ya luego vino fin de año y demás. Pero hoy vamos a tener una charla con el hombre que tiene el récord nacional de maratón. Con el hombre que llegó en el puesto número 15 en la pasada prueba de maratón masculina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Del Líbano, Tolima para el mundo. Jason Suárez va a estar invitado en este episodio. Y usted también nos trae invitada para este episodio, Laura. Claro que sí, tenemos una súper invitada, invitada porque si ustedes están iniciando en este mundo del running, pues nos van a traer una información súper especial y es Carolina Carrión. Ella es la gerente de marca de Nike en Colombia, que nos va a hablar de un proyecto muy bonito y que les va a gustar un montón. Si quieren mejorar sus tiempos, si quieren tener un acompañamiento por profesionales, pues tienen que estar muy pendientes de este episodio. Respiren, bajen los hombros, inclinen mejor las manos. Aquí arranca a las carreras. A las carreras. Ah, 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 ah Continuamos en las carreras y esta charla estaba pendiente desde los Juegos Olímpicos Sí señor, hemos esperado pacientemente No es fácil alcanzarlo, Laura Yo sé, debe ser complicado ahora Y más que cuando uno corre al lado de Kipcho y tantos kilómetros, pues uno dice yo también, como dicen por ahí yo me hago desear, eso no es como tan fácil Yo igual De verdad que en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio Para mí lo más importante era la prueba de maratón, yo sé que había otras pruebas No, pero esta es la prueba reina Pero para mí lo más importante, sobre todo por las condiciones, porque recordemos que se corrió para Zaporo, donde la humedad creo que llegaba como al 46% una temperatura impresionante Nos contaba Lorena Arenas la marchista colombiana aquí en las carreras también que la comida como que no estaba acorde a lo que ella esperaba ya vamos a ver que nos cuenta nuestro invitado Pero cuando uno ve o sea, esa imagen que además todo el mundo la registró ver al atleta colombiano Jason Suárez en la prueba de maratón masculino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al lado de tú a tú poniéndole el paso a Luke Kipcho o sea, le digo algo lloré La gente no me cree pero es que Yo te creo Es un orgullo ver un colombiano ahí Yo te creo porque para mí también la sensación fue de un orgullo impresionante y que además uno dejaba de ver un momento volví a ver y decía sigue ahí Todavía está Pero sigue Sí, aguantó mucho Jason además también está como embajador de una carrera de la Allianz 15K que va a ser en Cali ahora en el mes de abril y dijo Tengo que estar en las carreras Jason Suárez Qué orgullo hermano Bienvenido de nuevo a las carreras Bueno, hola Laura y a Jorge realmente un orgullo para mí también estar acá con ustedes Realmente pues un año que ha sido para mí inolvidable creo que me ha enseñado muchísimo en la parte deportiva en la parte profesional y bueno pues de eso se trata de ir mejorando de ir haciendo cosas mejores y bueno pues ahora ya pensamos en París ya se viene París 2024 y creo que que la idea más importante es poder mejorar este décimo quinto lugar que se obtuvo allí en Tokio Fue impresionante Bueno, seguimos manteniendo el récord nacional no dos horas diez con cincuenta y uno Ese récord todavía se mantiene Jason Sí, sí aún se mantiene Bueno, realmente no sé qué tanto o cuánto tiempo vaya a durar porque bueno ahorita hay corredores que están muy bien pero bueno realmente es algo que no me quita el sueño o sea yo tengo que ser realista hoy en día hay corredores de una muy buena calidad atlética en Colombia así que seguro alguno de ellos también les va a tocar ese momento de decir bueno voy a correr sobre dos horas diez bajar de las dos horas diez dos horas nueve no sé y no sé dónde vaya a quedar ¿no? también dentro de mis aspiraciones está mejorar mi marca personal porque pues de eso se trata también esto pero pues ahora tengo un objetivo clarísimo y es tal vez estar muy bien en esta parte del ciclo olímpico los que vienen juegos bolivarianos campeonatos del mundo centroamericanos y bueno posterior a eso París así que bueno ahí va a estar seguramente también voy a estar luchando para que para que tampoco me borren de la historia tan rápido sí, sí, sí así no va a ser bueno vamos a regresar a Tokio 2020 que se realizaron en el 2021 pero fue impresionante ¿qué tal Tokio? ¿qué tal lo trató antes de la carrera? ¿cómo le fue? bueno realmente Tokio es una ciudad que la parte deportiva la viven con mucha responsabilidad ¿no? o sea vemos que allí el maratonista en especial es tratado como una persona que amerita como ese logo de guerrero de un hombre tenaz o de una persona tenaz y creo que así se ve el maratón allí el maratón en Tokio especialmente en Japón es algo maravilloso la responsabilidad que toman los mismos japoneses el respeto que ellos transportan o llevan hacia sus deportistas o a cualquier persona pues es magnífico y eso hace que que sea todo perfecto ¿no? o sea creo que nada falló todo salió perfecto para algunos pues mucho mejor que otros pero en especial creo que todos nos disfrutamos esa maratón nos la disfrutamos en unas condiciones pues que tal vez no queríamos o que no hubiéramos querido para mí que fueron mis primeros Juegos Olímpicos pero así tocaba y tocaba igualmente vivirla como lo quieran unos Juegos que tal vez nunca se van a olvidar porque pues se realizaron dentro de la pandemia y que aún así con restricciones y todo pues se vivió una fiesta total bueno pero queremos conocer detalles Jason de todo lo que fue el previo a la maratón ¿no? entonces hablábamos ahorita que tal vez las condiciones no eran las mejores por ejemplo en el aspecto de la comida ¿cómo fue todo eso? bueno sí realmente con el Ministerio del Deporte del Comité Olímpico y la Federación Coreana hicimos un trabajo muy allegado a que a que hiciéramos todos los cambios nos tuvimos concentrado prácticamente un mes en Francia donde donde íbamos acomodándonos al horario a tal vez un poco al clima donde podíamos repetir en condiciones mucho más favorables o similares a los que íbamos a vivir en Tokio y bueno al llegar aquí pues claro la comida era diferente tal vez dentro de las restricciones pues no era lo que estábamos acostumbrados a comer así que nos tocaba organizarnos el arroz muy simple nos pesamos como un poquito más un poco más de sabor entonces claro como que uno comía por la necesidad pero había platos que no se iban acomodando hasta que bueno los días y tal vez las exigencias de las delegaciones y de los dos visionistas que estaban acompañando pues toda esa parte de los deportistas pues iban acomodando ya los menús a que fuera un poco más agradable así que bueno al final pues ya todos estábamos felices y contentos porque pues ya había un menú que era prácticamente al paladar de casi todos y bueno los que no y los que estaban más acostumbrados a la parte asiática pues tenían también su espacio para que para que igual no fueran a cambiar su rutina de alimentación hablemos de ese menú ¿cuál era su menú Jason? ¿qué comía en Tokio? por ejemplo un desayuno un almuerzo y una cena ¿cómo eran? bueno nosotros en la mañana siempre como nos tocaba salir a entrenar muy temprano porque realmente en Japón amanecía o salía el sol a las 4 de la mañana 4 y media ya estaba saliendo el sol y más o menos los buses empezaban a salir para el campo de entrenamiento a las 6 5 y media 6 de la tarde y a las 6 tú ya llegabas y 6 y media ya tenías 30 grados 20 grados de calor o sea aproximadamente y una temperatura o una humedad de altísima o sea el 89 80% de humedad o sea que eso era terrible a veces entrenar así que también desayunar a las 4 de la mañana era complicadísimo tomamos un café con un pan salíamos con alguna fruta al regresar pues ya si teníamos algo algo mucho más balanceado lo que eran algo de huevos cereales un pantajado con alguna mermelada nuevamente el cafecito que no ha de faltar y bueno y un jugo a dormir y ya nos levantábamos al almuerzo ya el almuerzo si era pues lo habitual arrocito pollo ensaladita poco postre porque nosotros puede estar eso pero pues procuramos no comerlo y bueno pues como ciertamente hay una marca patrocinadora así de gaseosa pues había gaseosa también pero tampoco pues como mucho las podemos mirar a esa etapa pero era eso era como tener una carta libre pero pues nosotros ya estábamos acostumbrados a una cosa y también vamos a cambiar en una semana tal vez un menú para que los resultados no se dieran al final entonces básicamente era eso ensaladita pollo y arroz casi todos los días y bueno pues igual ya uno está acostumbrado y la disciplina al final pues tuvo sus resultados ¿no? o sea me imagino que si se cambian ciertos factores como por ejemplo el traslado de locación de la carrera o muchas otras cosas que tuvieron alguna incidencia pues o sea nos va mucho mejor pareciera sí 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 claro aparte de eso bueno que es que yo soy una persona que me acostumbro mucho más al calor o sea las condiciones de humedad y todo este tema pues no me va a dar mal es que usted es del Líbano usted es del Líbano de Tolima hermano entonces partamos de ahí así no y con el día todo claro sí sí esa zona es bastante caliente la adaptación es diferente Jason lo decíamos arrancando la entrevista hermano y es que esa imagen creo que a nadie se le va a olvidar de verlo usted tantos kilómetros al lado de una leyenda llegó el día de la carrera hermano cómo la tenía planeada o sea usted que tenía planeado para ese día o sea bueno realmente es que uno como que a veces lo más importante es creer también en las capacidades que uno tiene en todo ese proceso que se viene realizando durante durante el año la posibilidad de clasificarme a los Juegos Olímpicos estar allí ya era un premio adicional el correrlo me preparé para llevar mi ritmo de competencia al cual me había clasificado eran dos horas diez cincuenta y uno tenía total o sea tenía mucha conciencia pero también tenía mucha claridad de que ese ritmo lo podía llevar todos salieron todos como muy resguardando la posibilidad quién no sale pero al ver las condiciones con mi entrenador hablábamos el día anterior a eso y decíamos es una posibilidad de que si el ritmo va rápido muchos de los corredores van a fallar van a tener que retirarse van a tener que caer el ritmo claro porque no están acostumbrados a esa condición nosotros uno va analizando a sus rivales durante los entrenamientos y uno veía que muchos sudaban de más les costaba mucho más el calor tal vez la parte la parte de aceptación dentro de la alimentación no era la misma porque todo eso también cambia no quiere decir que solo en el entrenamiento sino a veces en la hora de cómo comemos cómo dormimos cómo nos estamos recuperando del día del día a día en ocasiones te levantan ves caras mucho más cansadas en una semana donde tendría que ser al contrario de menos a más o sea que siempre al último día vas a llegar pero es regio como te dije entonces creo que ese análisis lo hicimos muy bien ya allí pues simplemente colocar un ritmo que estábamos acostumbrados a llevar que era el 2.10.50 y algo claro estaba que estábamos en unas condiciones que no se podía ir a ese ritmo pero pero también no me afectó mucho hasta el 25 prácticamente donde 26, 27 donde Elliot ya hace como un cambio de ritmo muy brusco o sea muy fuerte mucho más allá de mi condición y yo digo y en ese momento se me pasa la locura decir bueno yo tengo aún yo tengo para ir con ellos o sea no es que me estén cambiando y yo no pueda ir el tema es que pasa después de los 35 kilómetros cuando realmente el maratón es otra cosa así que dije no o sea es importante aguantarme acá mantener esa presión mantener esa adrenalina que en ese momento estaba llevando esas ganas y esa posibilidad que en un momento soñé de ser diploma olímpico o porque no medallista así que dije no vamos a calmarnos posiblemente este man va a ir a un ritmo brutal y va a quemar y va a quemar un poconón de personas allá adelante y las voy a poder coger en el camino pero no no fue así o sea realmente al contrario yo al final perdí dos posiciones yo iba de 13 quedé de 15 me pasa el francés que queda de 12 en el kilómetro 39 aproximadamente y no tuve cómo responder pero también eso fue un poco tal vez el desgaste que tuve al inicio que no iba sintiendo durante la carrera pero que bueno esto hace parte normal y algo que se ha de corregir en un maratón bueno listo claro no es dentro de su expectativa el puesto 13 quedó de 15 mejor latinoamericano fue impresionante veo uno como Kipchoge les da indicaciones a los corredores no a los de su equipo a los que van al lado y lado como conserve su carril les va diciendo un montón de cosas cómo le fue qué tal es correr al lado de Kipchoge bueno es que Elio es una persona como por decirlo así el maestro de todos los maratonistas o sea todos nosotros tenemos un referente en el artistismo o en cualquier parte y para nosotros y en general porque lo hablo en general cómo se respeta a Elio Kipchoge dentro de una mesa grandísima dentro de un restaurante donde hay puros maratonistas que corren 2, 3, 2, 2 2, 4, 2, 6 2, 8 y ver que Elio es un referente para todos es algo importantísimo así que él es como el papá entonces él dice durante la carrera él desea mucho mantengan la línea o no se cruzan porque es que ahí se maneja mucha tensión todos van en busca de esa medalla y tal vez uno dentro de la carrera tiene su mentalidad de que bueno te encojo la botella pero no estoy pensando en la persona de atrás y a veces en esos cruces podemos tropezar y pues está que si yo me tropiezo y pierdo 5 segundos 6 segundos para volver a entrar al lote puede ser la posibilidad de que él pues pierda su medalla de oro entonces llegamos a ese punto donde como que él maneja todo a su andar y que todos van bien con él y no se ve mal hay personas que lo van a decir y dicen yo sé no la jugazo o que ahí no pasa nada pero realmente acá Elliot es una persona que está totalmente clara y consciente de que tenía esa posibilidad o sea era el gran favorito de la medalla de oro y bueno así lo logro entonces creo que le aprende uno muchas cosas y durante la carrera pues va uno viendo que esas cosas también las puede implementar dentro de su cabeza porque está bien que uno no es un Elliot que le diga venga de la línea y maneje de la línea hay algo importante Jason de lo que siempre más allá de la técnica es el rostro de Kipchoge y algo que le vio a usted fue lo mismo y es que Jason se veía en el rostro tranquilo nunca reflejó cada vez que las cámaras lo enfocaban nunca le vi rostro de dolor o no iba siempre bien una buena posición del cuerpo porque claro cuando el cuerpo se cansa yo iba mirando decía no hay abandonos pero cuando empezó esa cantidad de abandonos lo que contaba Jason yo decía no que no se vaya a quedar es que es la prueba es muy dura Laura durísima pero pues digamos que al final de todo ese camino tan duro pues está la satisfacción de cruzar la meta ¿qué pasó por la cabeza de Jason al cruzar la meta? y saber el tiempo la posición bueno creo que creo que fue en ese momento se ve reflejado realmente el trabajo de muchos años de mucha entrega de cierta manera de muchos años de muchos muchos años de trabajo de muchos años de sacrificio porque también uno sacrifica muchas cosas durante su carrera como todo deportista y tal vez como toda persona que quiere conseguir alguna cosa o algunas cosas grandes en la vida y creo que ese es el premio decía ya estoy acá pero claro cuando uno cuando uno tiene algo quiere más y ese es el de nosotros el de las personas que a veces queremos esto pero lo alcanzamos y no vamos por otra cosa más grande y tal vez mi objetivo era estar en Juegos Olímpicos pero ya quería ser la mejor posición dentro de lo posible tal vez ser el mejor colombiano posicionado en una maratón o no sé o que de pronto en algún momento hiciera parte de la historia y creo que de alguna otra manera pues voy a tener que contarle a mi hija esa posibilidad de que en algún momento estuve en unos Juegos Olímpicos porque no sé si pueda estar en París porque muchas cosas pueden pasar pero que voy a estar y voy a trabajar para eso seguro que sí y si no pues voy a tener que mostrarle a mis hijos mi familia orgullosísima de lo que se realizó y son conscientes de que se puede mejorar Jason usted ha dicho algo importante y es del kilómetro 35 en adelante ¿cómo es la preparación mental? porque el físico usted lo ha dicho el físico está en el entrenamiento está con su entrenador miran todo algo que me llamó la atención es que van mirando a los otros en entrenamientos está sudando más la cara no duerme bien porque todo se analiza pero de ese 35 a ese 42 su mente va en velocidad crucero va su hija lo contábamos en un episodio pasado la imagen de su hermano que desde el cielo siempre lo acompaña ¿cómo es cómo es la mente de una secta élite desde el 35 en adelante? bueno si realmente es que el 35 es como el famoso muro que le dicen muchos pero pues es más allá del poder pelear contra su mente porque cuando estamos cansados lo primero que pensamos es el por qué estamos acá por qué lo hice no sé me voy a parar quiero caminar me hace más fácil esto y en ese momento nosotros estamos pensando en si bajo los brazos el tiempo se me va al piso si 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 llego a pensar en algo negativo pues el ritmo no va a ser el mismo se me van a ser largísimos porque pues hay que llegar al 25 30 en condiciones muy buenas y que tal vez haya pasado hora y media hora y 40 y como si nada y hay bien ocasiones que son 3 4 kilómetros que se hacen una eternidad en ese momento pensamos en las cosas que más nos han hecho fuertes en un entrenamiento durísimo donde al final ya pensábamos que decíamos que no las sensaciones no eran las mejores y pudimos terminar se refleja en eso se refleja todo el sacrificio que ha hecho su familia que ha hecho usted que ha hecho todas las personas que lo acompañan porque detrás de eso también hay un grupo de trabajo que están ahí pendientes si te duele algo si estás comiendo bien si no estás durmiendo bien está la parte psicológica que tú manejas en tu casa con tu esposa entonces todo eso hace que que se venga el reflejo de que si tengo que terminar no solo por mí si fuera por mí me paro acá y digo ya tranquilo hermano que yo lo acepto pero tal vez los de allá quieren un poco más y a eso es lo que nos referimos a esa condición de que no estamos solos nosotros sino que no trabajamos para nosotros sino todas esas personas que trabajan ahí entonces creo que ese es el como el plus más importante al final de la carrera tener algo un apoyo de motivación y como decía Elio en un momento pedirle ese momento tan trágico y es la verdad pensar en cosas positivas en cosas que te alegren en esa felicidad en la risa de un momento de un buen entrenamiento de la risa con tu familia eso es lo que se debe reflejar para que la mente se distraiga y vaya a otro mundo no a ese momento de dolor es que duele pues yo no he corrido maratón pero todo el mundo dice no, pero la verdad es que sí es un esfuerzo sobrenatural pues como lo decía en un principio de verdad que sí son héroes no solamente en Tokio son vistos así sino yo creo que la gente que corre o que ve o sigue muy de cerca este tipo de disciplinas pues sabe que el esfuerzo que hay detrás de es importantísimo Jason ¿qué más viene para usted este año? ¿qué tenemos planeado? este año vienen cosas importantísimas ahora soy embajador o bueno soy una de las personas insignia de la alias 15K realizar en Cali carrera que pues anteriormente era conocida como la alias 10K de la luz hoy día es 15K y bueno ese es uno de los otros o de los objetivos más importantes ahora a la acción a juegos bolivarianos o sea yo quiero mantenerme nuevamente o mantener esa posibilidad de ser campeón bolivariano hace 4 años 5 prácticamente porque se aplazó un año que fuimos campeones en juegos bolivarianos y ese año se va a realizar en Valladolid en la casa entonces qué rico sería volver a ganar acá y vemos que también pues alias de apuesta a que esa carrera se realizaba anteriormente en Bogotá y durante 11 años aproximadamente se realizó y se tuvo que aplazar por pandemia y ahora se desplaza a la ciudad de Cali y como hablábamos antes pues a mí me encanta el calor y Cali es una ciudad y Cali es una ciudad que me trata muy bien entonces me encantó me encantó esta idea y esa posibilidad de que Allianz se desplazara como 15K a Cali también pues como organizador Cuancho Correlón que es una de las empresas que está realmente ahí trabajándole fuerte para el deporte y los grandes eventos en la región de Cali y en el valle así que pues nada feliz y contento eso es uno de los grandes objetivos se va a realizar el 3 de abril y pues esperan que hayan aproximadamente unos 2 mil corredores participando en este evento también Allianz y también Allianz como fundación pues una parte de la inscripción que vamos a realizar se donarán 20 mil pesos de su inscripción para la fundación Allianz a causa pues del desarrollo de los proyectos de incentivar y apoyar el desarrollo de toda la priorización de las comunidades vulnerables así que todo esto hace que realmente pues sea un evento que queramos apoyar y que de alguna otra manera pues vamos a querer disfrutar y pues dar lo mejor de sí y ya después de esto pues vendrá el campeonato del mundo y posterior a esto vamos a preparar lo que va a ser Juegos Centroamericanos y bueno pues intentar nuevamente como atacar esa marca para poder mejorar del 2010-51 no es fácil pero igual pues hay que hay que seguirlo intentando porque ya si hacemos dos horas catorce ya no es bueno pero ahora ya se hace menos del 2010-51 claro claro porque es que claro ese 2010-51 es el récord nacional que tiene Jason parte de lo que contaba y algo interesante de esta Allianz 15K en Cali parte del Estadio Olímpico Pascual Guerrero Laura y completa en el Parque del Amor lo interesante por ejemplo en el caso cuando se hace en Bogotá no sé si en Bogotá se va a hacer en otra fecha es que partía de la 134-9 y atraviesa toda la ciudad para llegar al Parque Simón Bolívar es decir la mayoría de carreras parten del mismo punto y llegan a un punto esta atraviesa la ciudad toda la novena carrera 30 y es el recorrido es muy interesante y ahora está en este formato en Cali Jason esa meta del 2-10 de bajar el 2-10-51 se baja con más entrenamiento con algunos cambios que va a mejorar con respecto a Tokio o a la meta anterior en donde está digamos que la mejora para los entrenamientos de este año y el reto para este año es importantísimo las buenas competencias o sea los grandes eventos donde haya mucha competitividad estamos en unos eventos donde donde si vamos y participamos pero hasta ahí nos llegamos al mundo donde nos enfrentamos a ellos nos enfrentamos a Kiklimo nos enfrentamos a un mundo de corredores que son muy altos de muy alto nivel pues entramos a un choque de ritmos claro ellos van a un ritmo que están acostumbrados que nosotros no podamos manejar pero pues que no lo estamos haciendo muy a la actitud creo que esto va a ser importantísimo grandes eventos donde podamos estar a nivel del mundo donde hayan corredores que nos tengan una mayor exigencia y aparte de eso pues también estar muy acoplados a una concentración a un trabajo en equipo pues con toda la parte disciplinaria ahora estoy en Exis Colombia donde me están dando un respaldo genial donde bueno el ministerio y el comité van a estar ahí hablamos de eso o sea yo voy a estar apoyando los eventos que tengan la calidad que eso suave crezca como deportista ¿no? eso es importante hay a 5K 5K de Cali que es un evento donde lo que dices sale de un lugar termina en otro pero es totalmente plano o sea ahí no encuentras sino una subidita decían el día del lanzamiento una subida de 90 metros y tú dices eso no es nada realmente o sea desde que sea su mayoría plano pues se va a dar viene también la media maratón de Cali donde es un terreno totalmente plano donde realizando pues muchas cosas va a haber un sinnúmero de medias maratones donde sé que van a traer grandes deportistas donde sé que va a haber un gran nivel deportivo no voy a tener que desplazarme mucho a Europa para tener que ir a competir lo que en Colombia hay y para esto pues vamos a poder afrontar los eventos de mayor a nivel mundial de forma de aseguro y estoy convencido que estoy mejorando el nivel deportivo en Colombia está creciendo muchísimo y por eso te decía antes que no sé si me deuda mucho el récord nacional porque sé que hay muchos que están intentando esa posibilidad del maratón los que ya corrieron que corren muy bien y seguro en algunos de ellos va a estar esa posibilidad pero también está que Jason aún no está todavía ya viejo para el ascetismo todavía tiene mucho pero claro todavía es Jason para rato así que bueno hasta donde esté la posibilidad de pelear y es lo mejor de mí y de mejorar pues siempre voy a estar ahí totalmente entregando lo mejor y disfrutando el ascetismo disfrutando las carreras disfrutando el compartir también con la gente ese cariño que me han brindado después de Juegos Olímpicos que anteriormente se sentía pero que hoy se siente mucho más es esa posibilidad de que cuando vamos afuera sentirnos orgullosos de ser colombianos de llevar con mucho orgullo con todo el orgullo del mundo era que no es solo Jason Suárez sino un sinnúmero de personas que les gusta el ascetismo que les gusta el deporte porque no solo que les gusta el ascetismo tiene que ser sino que les gusta el deporte en general se sientan orgullosos de que de alguna otra manera la bandera de nosotros se hondíe en algún lugar del mundo en cualquier deporte todos trabajamos para querer ser los mejores del mundo tal vez algunos lo logran otros estamos en ese proceso y si no lo logramos pues trabajamos para eso pero de una u otra manera nos desplazamos lo posible y con mayor y con total entrega el tiempo de Jason Suárez ha sido el mejor de un colombiano en toda la historia de los Juegos Olímpicos increíble que orgullo de verdad uno después de eso dice pues pues quema y va a seguir trabajando Jason bienvenido siempre a las carreras Jason Suárez atleta colombiano ahora con este reto inicial de la Allianz 15K 3 de abril en Cali pero también todo lo que nos ha contado es impresionante y me quedo también con la parte final de cómo mejora corriendo al lado de los grandes es la única forma en que se pueden medir y saber cómo están y claro uno ve los tiempos y dice wow pero por ejemplo los tiempos el tiempo de Kipchoge en Tokio no en la pasada maratón sino en los olímpicos fue de 2 horas 08 no recuerdo los segundos y uno dice tampoco es tanto o sea si se hace un trabajo se puede y todos corrían en condiciones impresionantes muy complicado por por todo lo que se vive por todo lo que pasa y porque además Jason lo acaba de comprobar y es que cada día hay más gente tanto élite como amateur corriendo y eso hace que la competencia también sea bien complicada Jason Suárez aquí siempre va a tener su espacio y su podio en las carreras un abrazo y bienvenido siempre Jason Jorge a Laura también muchísimas gracias por abrirme las puertas de su micrófono bueno y pues ya por terminar los esperamos en la Alias 15K bueno se pueden hacer inscripciones en Juancho Correlón y en Alias Colombia bueno vamos a compartir mucho en esta posibilidad de estar unidos tanto deportistas élite como aficionados una sola causa y es al disfrutar del deporte porque el deporte es salud que así sea un abrazo Jason bienvenido siempre un abrazo que estén bien gracias escucha a las carreras seguimos en las carreras y nos alegra mucho que cada vez Laura las marcas tienen nuevas formas de aprender veía por ejemplo de transformar las debilidades en fortalezas la forma en que registramos los entrenamientos yo creo que hace un montón de años uno hablaba de aplicaciones y la gente decía aplicaciones o hablaba uno de relojes relojes o hablaba uno de fibra de carbón en los tenis y decían fibra de carbón en los tenis pero la tecnología avanza en todos los campos entonces avanza por ejemplo en los tenis si Nike lo tiene por supuesto si fueron los pioneros de fibra de carbón en tenis de correr pues no por nada pues son los encargados de darle la imagen es el Upkut Chogen si y otro montón de atletas también que corren pero aparte de eso para ese atleta mater hay un proyecto muy interesante que es proyectowheelrun.com o proyectowheelrun también tiene su página web y queremos hablar un poco de eso de cómo las marcas se vinculan con la gente dónde la gente puede registrar porque hoy todos tenemos un reloj para correr todos tenemos una aplicación para correr no nos estamos midiendo Laura claro que sí todo el tiempo pero lo importante de todo esto es que no es solamente que se limiten a venderte un producto no porque es que tú no solamente te llevas tu producto sino también vas a tener un acompañamiento algo que dicen en marketing es una experiencia 360 totalmente totalmente y es lo que estamos viendo ahora y pues yo creo que las personas que corremos estamos muy agradecidas de contar con esos apoyos para hablar de esos apoyos invitamos a este episodio a Carolina Carrión es gerente de marca de Nike Colombia Carolina ¿qué tal? bienvenida hola Laura Jorge y oyentes de las carreras ¿cómo están? muy bien muy bien Carolina ¿qué deporte practica actualmente? bueno yo estoy corriendo entreno bici de ruta y pues nada poco a poco tratando de entrenar cada vez más y mejorar e ir mejorando ¿qué tal le va ¿cuánto lleva corriendo? no poco estoy en pandemia aproximadamente un año y era un deporte que realmente a mí no me apasionaba y poco a poco he ido generando como un vínculo con el deporte que me motiva que realmente ahorita le entiendo la magia de todos los corredores y realmente puedo decir que llevo como un año aproximadamente corriendo un año corriendo un año corriendo bueno y ¿cómo le van las distancias? arrancó con cuántos kilómetros ¿cuánto está corriendo hoy más o menos? pues mira al inicio yo creo que como a todos que me costaba caminar correr con un plan de entrenamiento bastante suave ¿no? que básicamente con un entrenador que me guiaba para generar un progreso pero pues te puedo decir que empezaba caminando y corriendo ahorita puedo correr 10 kilómetros ya no soy una deportista de alto rendimiento para nada no 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 pero 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 si vamos para 15 ahorita a mitad de año probablemente pero pues sobre todo haciéndolo bien que es lo que nosotros queremos siempre hacerlo ¿no? tú puedes hacer cualquier actividad deportiva pero lo más importante es que siempre lo hagas de la manera que debe ser para respetar tu cuerpo ¿no? para para cumplir un entrenamiento con un propósito específico que no te afecte el cuerpo que realmente te sientas bien entonces poco a poco ahí vamos y yo creo que precisamente esa es la idea de Nike Progress ¿no? porque hay algo que me gustó muchísimo y es para conocerse mejor es este proceso y yo creo que digamos que uno si empieza a encontrar en donde tiene fortalezas en donde hay debilidades creo que un proyecto de estos es muy ambicioso pero muy completo para todos los corredores ¿no? que tal vez como tú o como yo empezamos a darle fuerte a correr en pandemia pues en cuarentena así es Laura pues mira nosotros estamos súper emocionados porque precisamente es como dices es la marca Nike le quiere dar la mano a los corredores a estas personas que han buscado el deporte como un medio de salir y desestresarse un tema de salud mental un tema de respetar al cuerpo y la marca quiere ser el aliado número uno de estas personas que están buscando un apoyo una guía de saber cómo hacerlo porque muchas veces empezamos solos empezamos a saber cómo hacerlo y eso es precisamente de lo que se trata el proyecto y pues estamos muy emocionados de tenerlo ahora funcionando bueno arrancó el pasado 26 de febrero contemos cómo funciona el proyecto We Run Carolina bueno como menciona Laura acá pues Nike Progress y lo encuentran en Instagram y en redes como proyecto We Run es una campaña que trae Nike para conocerse mejor para transformar como esas debilidades que tenemos o esas cosas que no nos dejan avanzar a trabajar nuestras pues trabajarlas y convertirlas en nuestras fortalezas ¿no? entonces esta es una plataforma que nació el 26 de febrero es una travesía de 8 semanas donde las personas se pueden inscribir a través de nuestra página web que es proyectowererun.com y nos encuentras también en Instagram con proyectowererun ahí tienen entrenamientos guiados con profesionales especializados y semana a semana estamos explorando unos temas ¿no? entonces sabemos que a nivel de corredores y a nivel de cualquier tipo de entrenamiento que tengan las personas no solamente es físico ¿no? no es solamente correr una distancia sino de entrenar como cosas mentales y como lo decías al inicio es un poco 360 donde estamos trabajando temas mentales de cómo romper un poquito esos patrones que a uno no lo dejan avanzar cómo podemos de pronto conectar más con nuestra comunidad cómo podemos hacer cosas más desde el interior que también tiene un efecto positivo para nuestro entrenamiento entonces ahí semana a semana van a tener un entrenamiento guiado donde las personas van a tener como un apoyo de los entrenadores de Nike a nivel regional tenemos entrenadores de diferentes países donde van a dar sus tips sus mini wins y diferentes informaciones para ayudarle al consumidor y a las personas a los corredores a que entrenen de la mano de expertos entonces ¿qué más van a encontrar? van a encontrar mini wins semanales que son gerencias actividades y hábitos que las personas pueden crear son cosas que recomiendan los entrenadores no son obligatorios pero pues la idea es que las personas se conecten con la campaña que realmente lo realicen y que tengan una mejoría en su propia vida y que cada día sean mejores que ayer vamos a tener cada domingo unas experiencias tanto digitales como en vivo de hecho este domingo tenemos la primera evento presencial va a ser en el Parcid Virrey a las 8 de la mañana se pueden inscribir en el proyecto en la página del proyecto y bueno las personas que estén motivadas con nosotros a lo largo de cada una de las semanas y que carguen sus entrenamientos que vivan un poco toda esta experiencia van a tener bueno además de la información van a poder hacer parte de un evento que se llama el Progress Camp que va a ser a finales de a principios de mayo finales de abril próximamente les estaremos confirmando fecha donde van a tener un día full de experiencias donde van a vivir todo lo en físico en presencial la comunidad información de atletas Nike información de lo que van a ver en la web pero lo van a vivir en una experiencia física durante un día entonces realmente los invitamos a todos a que se conecten con el proyecto a que a que lo vivan a que entrenen y que pues que cambien un poco cada día su vida a través del deporte claro es impresionante sobre todo todo lo que nos cuenta Carolina Carrión sobre todo Laura de Ollentes porque es que pasa algo y es que yo ya lo he revelado yo arranqué ya este año yo corriendo un montón de años hasta media maratón he corrido pero si este año me decido arriesgarme a correr la maratón debo tener un plan de entrenamiento importantísimo sin plan de entrenamiento pues y algo de lo que dice Carolina Carrión es importante cuando dice hay sugerencias les pongo un ejemplo digamos que a mí el coach me dice usted debe hacer 30 sentadillas es una sugerencia yo tengo que hacerlas uno debe saber que en este caso por ejemplo es un proyecto donde usted se registra está todo ahí y tiene un montón de tesoría por ejemplo está Daniel Amor ella nos ha acompañado acá que es una coach Laura impresionante aquí una de una clase magistral de trabajo de cuerpo y hacer una clase en podcast no fue fácil tienen un montón de expertos ahí con el proyecto burrón que uno dice venga es bueno que lo aprovechen porque muchas veces y nuestro anterior invitado lo contaba Jason Suárez y decía es que nosotros no corremos solos detrás de cada corredor está el preparador mental preparador físico fisioterapeuta está la familia está todo se va uno midiendo y no es que uno salga a correr por tiempo si uno disfruta el correr porque yo sigo disfrutando correr pero si ahora sé que me ponen cierto tiempo o que si la semana pasada corrí 5 kilómetros a un pace de 6.30 y esta semana me dicen que debo correr a un pace de 6.15 pues es para mostrar mejoría y lo hacen basados en un plan entonces lo que uno encuentra aquí también con este proyecto de Nike es justamente eso esa posibilidad de que lo asesoren además Carolina me imagino que es gratuito la gente se registra de forma gratuita si así es es totalmente gratuito cualquier persona que quiera y estoy dispuesto a meterse en el deporte puedes inscribirse en la página web y se pasa y además me imagino que esos mini wings que son como que como unos mini premios me imagino se le puede llamar o sugerencias o luego digamos digamos que los mini wings son como mini actividades que te llevan un paso más cerca de los objetivos entonces pueden ser muy pequeñas pero es como como estás creando tú tienes una meta y la estás logrando a través de pequeñas victorias que construyes cada día claro pero es el de pequeñas acciones generan grandes cambios esta es una travesía que empezó el 26 de febrero y es de 8 semanas si por ejemplo yo estoy escuchando este podcast y hasta ahora me entero una vez ya lleve dos semanas ¿puedo arrancar sin problema? puedes arrancar cuando quieras o sea puede ser la semana 5 la 6 cualquier semana que empieces que oigas este podcast anímate ingresa a la página y puedes hacer las actividades anteriores puedes volver a la semana 1 puedes plantear los mini wings puedes revisar un poco y adelantarte y definitivamente pues la idea de lo que quisimos hacer con este proyecto es ser inclusivos cada uno de nosotros tiene una meta completamente diferente yo quiero correr 15K pero otra persona puede querer correr 42 pero otra persona puede querer empezar a correr y coger el amor al deporte entonces no importa cuál sea la meta está diseñado para todo tipo de deportistas para simplemente como que empezar a cultivar y a generar claramente cuáles son tus metas cuáles son tus objetivos cuáles son tus objetivos qué es lo que quieres lograr y así mismo lo desarrolle semana a semana a través de las 8 semanas del proyecto entonces sí los invitamos a que se animen a ingresar a la plataforma en cualquier semana que estén hay algo adicional que no mencioné antes y es durante las semanas y cada domingo pueden hacerle preguntas a todos nuestros coaches entre ellos Daniel Amor Alejandro Guarín Serín Mestra pueden entrar a la plataforma y cualquier pregunta que tengan porque hay muchas preguntas relacionadas con el deporte entonces si me duelen las rodillas o qué me pasa y a veces no tenemos esa persona a quien preguntarle entonces pueden ingresar a la plataforma y dejarnos todas dejarles a los entrenadores todas sus preguntas y ellos les estarán respondiendo y solucionando todas las dudas ¿Qué más queremos? Pues Carolina uno ¿Cuándo tiene planeada su 15K? Todavía no tengo una fecha clara pero estoy planeando para finales de junio Ok finales de junio entonces uno que le vaya muy bien en esa 15K que le vaya muy bien la mejor energía y también para quienes nos escuchan proyecto winrun.com ahí pueden encontrar toda la información hace parte de este nuevo reto de la marca Nike Carolina Carrión la gerente de marca de Nike en Colombia y pues hace esta invitación que además es fenomenal para que la gente se inscriba y tenga un acompañamiento y un seguimiento yo creo que luego de que asuman ese reto de 8 semanas en la última semana van a decir wow hay un cambio tiene que notar el cambio y eso es lo importante Carolina bienvenida siempre a las carreras y un abrazo Bueno muchísimas gracias a ustedes y cualquier cosa acá estamos para apoyarlos y pues cualquier duda acá estaremos siempre atentos a ustedes y a la comunidad un abrazo grande a las carreras Laura oyentes de las carreras hasta que el episodio número 102 grandes lecciones ya lo saben quienes quieran y no tengan como de pronto costear un entrenador pues entren a la app hagan la prueba entren a la página ahí les van registrando sus tiempos peso estatura todo es una guía es una sugerencia creo que algo importante es ser honesto con uno mismo cuando está entrenando si uno ve que no puede correr de más pues no corre también hay que contar la verdad hay que hablar desde la verdad y hay que conocerse y yo sí creo que en la vida uno tiene que ir siempre de menos a más como debe ser claro que sí le puedo contar una anécdota rápida que tiene que ver con yo estudio estoy tomando clases de inglés martes y jueves de 7, 8, 30 de la mañana y el primer día de clase apareció un compañero entonces dijo no yo creo que yo debe yo soy tomé el nivel A1 hay algunas cosas que sé pero quieres arrancar desde la 1 un compañero dijo no yo creo que yo debería ir en B1 pero bueno estoy porque fue el curso que abrieron yo ok bueno y al pasar del tiempo uno lo escucha pronunciando y dice no no tú no debes estar en B1 no hay que arrancar estás en el nivel que es no mientas sí no 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 y uno no se mientan sí uno debe empezar por el principio y se ha dejado de entrenar lo que sea un idioma un deporte y no se siente pues en capacidad y si hoy correr 10 kilómetros de hablar claro y si hoy usted tiene un plan de entrenamiento y si hoy usted ve que hoy no tiene las ganas de hacerlo no lo haga es así de sencillo no lo haga porque uno debe correr motivado hacer las cosas motivado ¿listo? es una pequeña sugerencia de parte de a las carreras bueno Laura siempre las recomendaciones del final de los episodios claro que sí la recomendación es muy especial y es suscribirse a este podcast y calificarnos y por supuesto calificarnos bien calificarnos bien no calificarnos y bueno recibimos sus comentarios con mucho amor con mucho respeto y estar pendientes de la campanita o sea una vez tengan ahí ya la suscripción pues van a saber cuando ya tienen fresquito un nuevo episodio de a las carreras que por supuesto lo pueden escuchar en todas las plataformas estamos en Spreaker en Spotify en Deezer Google Podcast Apple Podcast mejor dicho ahí está todas las opciones siempre nos despedimos con una frase y la frase de hoy es la siguiente algunos entrenamientos son estrellas y otros son piedras pero al final todas son rocas sobre las que construimos señores a correr